Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Noticias y Mucho Más. Es el último Noticias y Mucho Más de este año. Así es. Y Gabriela Andújar, un honor que estén con nosotros esta noche, ya finalizando el año de manera informada. Bien, iniciamos con las noticias. Y es que cayeron abatidos tres agentes pertenecientes a la DNCD y a la Armada. Según informaciones preliminares, esos agentes supuestamente se dedicaban a extorsionar personas. El hecho ocurrió este viernes en el kilómetro 12 de la carretera Sánchez. Por el caso, Gabriela, hay varios policías detenidos para fines de investigación. Y Aris Beltrés se encuentra en vivo desde la sede policial para ampliarnos. Buenas noches, Aris. Saludos, Ginette, Gabriela. Así es, este hecho ocurrió pasada a las 12 y 15 del mediodía de este viernes. Y según las informaciones que hace unos momentos, pues ha suministrado la Policía Nacional a Noticias S.I.N., pues se trataba de una supuesta banda que estaba integrada por civiles, también por policías, militares, quienes están acusados de participar en crímenes graves, como robos, atracos, también tumbes de drogas, extorsión, cobros compulsivos, tráfico y comercialización de armas de fuego, también sicariato, falsificación de documentos, entre otros delitos, quienes supuestamente utilizaban indumentarias de militares con las siglas de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y en tal sentido, como bien le dije, fue a las 12 y 15 de este viernes, cuando la DICRIM obtuvo las informaciones en torno a una supuesta tirada que se disponía a realizar la organización criminal, por lo que materializó un amplio operativo en el kilómetro 12 de la autopista 30 de mayo y la cabaña Tía Tania. Los miembros de la Policía Nacional, según informa esta sede policial, fueron recibidos a disparos por los integrantes de la organización criminal, teniendo los policías actuantes que versen la necesidad de repeler la agresión, resultando abatidos tres personas que responden a los nombres de Sandro Miguel García de la Armada Dominicana, también Nicolás Eladio Butén y Joel Emilio Rodríguez de Silva. También arrestado está Michael José Constanza Piña. A los miembros de la banda se les ocuparon cuatro pistolas y un fusil, así como informaciones de tiradas que pensaban hacer en las próximas horas. Hechos que fueron evitados productos, aseguran ellos, de las investigaciones que venían desplegando. Hay que resaltar que en un video que circula en las redes sociales, durante el operativo, se observa que una persona es detenida, que se encontraba en el interior del vehículo, pero se desconoce si es una de las víctimas. Sí, realmente es un caso que ocurrió recientemente, del cual estamos recabando informaciones. Oportunamente y posterior a las investigaciones que se realizan, se estarán dando todas las informaciones que se requieran, a sabiendas de que nosotros estamos totalmente abiertos para informar, dar a conocer los resultados de las investigaciones de los casos que ocurran. Los cuerpos fueron trasladados al Hospital Marcelino Vélez en estado cadavérico. Luego fueron enviados al INASIF, que funciona en el Cementerio Cristo Redentor, para practicarles la necropsia. Los detalles se darán a conocer más adelante, informa la policía, ya que esta noticia está en desarrollo. Pero por supuesto, Ginette, que a las 10 de la noche en nuestra emisión estelar vamos a ampliar esta información. Esto es lo que tengo desde la sede policial. Ahora yo paso contigo a los estudios. Aris, gracias. De otro lado, luego de un mes con retenes, tiroteos y persecuciones policiales en Cambita, Garavitos, en busca del presunto narcotraficante Kiko Laquema, la calma retorna a esta comunidad donde tantos residentes como comerciantes dicen estar tranquilos, pese a que el supuesto criminal aún se encuentra prófugo. Todo va marchando bien. A Kiko lo dejaron de buscar, me parece. Y veo una tranquilidad en todo, gloria a Dios. No, ya no, como estaba el día anterior, ya está sencillo, gracias a Dios. Y todo laborando tranquilo. Por el caso, la Oficina de Atención Permanente de esa provincia impuso un año de prisión preventiva contra cuatro acusados de participar en la presunta red, incluyendo a Ángel Miguel Santana Figuereo, hijo de Kiko Laquema. Amplíe esta y otras informaciones en nuestro periódico digital. Es el más completo www.noticias.syn.com Con alquileres de sillas y un abastecimiento doble de bebidas alcohólicas, propietarios de colmados y pequeños negocios de comida rápida se preparan para recibir a los consumidores este 31 de diciembre. Así es, nuestra compañera Carolina Cepeda nos cuenta más en vivo desde Cristo Rey, aquí en el Distrito Nacional. Buenas noches, Carolina, cuéntanos. Gracias, buenas noches. El sonar del cañonazo es la continuación de las fiestas para muchos dominicanos que salen a las calles a celebrar la llegada del Año Nuevo en los diferentes establecimientos comerciales. Nosotros estuvimos hablando con propietarios de colmadones y otros establecimientos de comida rápida. Entonces, vamos a escuchar cómo ellos se preparan para este día. La cerveza y el ron son de los principales licores que aseguran propietarios de colmadones y bares en el Distrito Nacional tienen que surtir al doble para cumplir la demanda de quienes salen a celebrar la llegada del Año Nuevo. Bueno, nosotros preparamos bien de bebida, surtimos más de bebida, el doble, lo que se hace es normal, se busca más fríces, se prepara mejor, se almacena bebida porque la gente sale para la calle a disfrutar. Compartir con mis amistades y jugar una manita de domino y rogarle a Dios que nos vaya bien a todos y que ninguno tengamos los problemas, ni la familia, ni con nadie. Otros que se abastecen son los vendedores de comida rápida, quienes se ubican estratégicamente en espacios cercanos a los establecimientos de expendio de bebidas. Yo vendo ahí chicharrón, vendo salami, vendo orejita, vendo carne de rey. Vendo carne de pollo. Al asegurar que el mantenimiento de las autoridades a las restricciones para la venta de estos licores les dejó pérdidas durante Nochebuena y Navidad, vendedores esperan incrementar sus ventas durante este día y tras el sonar del cañonazo. Nos ocupamos de muchas sillas, compramos muchas bebidas para tener y muchas cosas, tú sabes, porque si a medianoche no nos puedes salir a buscarlo, tienes que tenerlo ahí. De todo se compra más para los días de Navidad, de todo. En realidad eso es una realidad. Se vende más, se incrementa la venta. Según la resolución del Ministerio de Interior y Policía, en colmados, supermercados, drinks y otros negocios donde se vende y consumen estas bebidas alcohólicas, solo puede hacerse de domingo a jueves desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la medianoche y los viernes y sábados hasta las 2 de la madrugada. Estuvimos recorriendo otros establecimientos comerciales, pero esta información será ampliada en nuestra emisión estelar de las 10 de la noche. Retorno con ustedes a los estudios. Carolina, gracias por tu reporte en vivo desde Cristo Rey y con planes de disfrutar en familia o en una paradisíaca playa del país. La población se prepara este viernes para la fiesta de Año Nuevo con deseos de que bajen la inflación en el 2024 o de que haya mejores oportunidades laborales. Uno se reúne, come algo, bebe algo y la pasa tranquilo en familia, claro. Comemos mucho y gozamos, bebemos y ya. Algunos choferes del transporte colectivo dijeron que el flujo de personas ha sido mínimo, mientras que otros consideran que mientras avanzan las horas el flujo habría aumentado en la cantidad de pasajeros. En pantalla nuestra pregunta de Twitter de hoy. ¿Cómo se prepara usted para despedir el 2023 y recibir el nuevo año? No olvide responder con el hashtag Opina S&N y más adelante estaremos leyendo sus comentarios. El director del hospital Ney Arias Lora, Julio Landrón, aseguró que el centro de salud está preparado para brindar asistencia rápida y oportuna ante cualquier eventualidad que se presente durante esta segunda fase del operativo navideño. Que al momento de trasladarse a sus lugares de nacimiento, a sus lugares de orígenes, deben de hacerlo con el comedimiento posible, deben de hacerlo con las precauciones posibles y con la responsabilidad posibles, respetando las señales de tránsito. Landrón fue reiterativo en el uso del cinturón de seguridad y en el caso de los motoristas, usar por supuesto el casco protector. Y cambiamos de tema, ya que el populoso barrio de Vietnam en Los Mina enfrenta un posible brote de cólera que ya ha provocado la muerte de dos personas que fueron hospitalizadas en el Moscoso Puello, llenando de preocupación a los moradores de la zona quienes ahora son más rigurosos en el cuidado de los alimentos que preparan. La esposa de uno de los oxisos, identificado como Julio Ricardo Martínez, de 76 años, indicó que su pareja fue llevado por la hija de ambos al Moscoso Puello por lo que los síntomas que presentaba y allí le diagnosticaron contagio de la bacteria. Como que se le bajó la presión, sudaba mucho, le bajó la presión, se lo que se sentía, ya fue que más le tocó la madre, quizás iba a estar yendo al baño y no me decía nada, pero ya más fue que le apretó eso. Yo digo que también sería que comí algo por ahí, eso le daría daño, digo yo, porque a los pocos puedo, me cuido, no tengo mi agua, siempre tengo mi mano limpia, mi mano jabón, cosas, dándome la mano. La hija de la persona, la señora que murió, estaba en el hospital interna, se escapó del hospital y todavía no se sabe dónde está todavía. Le estamos dando seguimiento a ver dónde está la persona, pero salud pública todavía no ha podido dar con ella. Los residentes de la barriada señalaron que no descartan que el origen del contagio sea la escasez de agua en el sector y la cercanía de una cañada. Y recordarles que por supuesto contamos con nuestro canal de WhatsApp, solo debes cañar ese código QR que ven justo ahora en sus pantallas, seguir las instrucciones y de inmediato recibirá todas las informaciones en su móvil. Recuerde, basta con escanear ese código QR. Y le invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Threads, arroba es y en 24 horas, ahí de una forma ágil y rápida podrá enterarse de todo nuestro contenido.